Chucky Ocampo es experta en psicoprofilaxis. Esta práctica consiste en la preparación integral de las mujeres gestantes para lograr su embarazo, parto y posparto en las mejores condiciones. Durante 48 años ha acompañado a mujeres embarazadas en su preparación para adaptarse a su nueva etapa en la vida. Porque descubro que las mamás tienen un cambio muy fuerte, muy muy fuerte cuando se embarazan y cuando nacen sus bebés. Y si no están preparadas es muy muy difícil para ellas estar solas en este nuevo camino que tienen que hacer. Vemos todos los cambios físicos, emocionales, vemos señales de trabajo de parto, en qué momento se tienen que ir al hospital, cómo se divide todo el proceso del trabajo de parto. Vemos cuidados del recién nacido, baño de bebé, vamos a bañar a un bebé de las mismas compañeras. Bien es cierto que esta nueva etapa trae grandes retos para la mujer. En la actualidad la mayoría de las mujeres ya tienen una carrera, tienen un trabajo, algo que pues la realiza como seres humanos y eso las hace sentir muy bien. Y cuando nace un bebé pues muchas veces tienen que truncar todo esto. A veces dependiendo del tipo de trabajo que tienen pueden compaginar fácilmente, pero a veces no. Y yo veo la frustración que sienten algunas mamás que ya estaban económicamente muy bien, a veces ganaban más que el esposo y que pues ahorita por ser madres se tienen que encerrar. Y pues también es importante estar con su bebé y ver cómo se puede compaginar. Yo creo que es el reto más grande para ellas. Cuando me convertí en mamá, híjole, pues como todas yo creo, el ser mamá primeriza. Si no sabes muchas cosas, no sabes si lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal, pero bueno, pues finalmente te sale. ¡Qué bonito bebé! Convertirse en mamá es uno de los retos más grandes que enfrentan las mujeres a lo largo de su vida. Por eso es muy importante siempre mantenerse acompañadas y por supuesto de la mano de las y los expertos. La preparación te va a servir siempre, porque sabes a lo que vas y al estar preparada estás más tranquila, no tienes tantos miedos. Pero el plus que tenemos aquí es que se van integrando las mamás unas con otras, las parejas, porque también los maridos se van integrando. Precisamente te da una guía sobre cómo hacer las cosas, qué sí hacer, qué no es recomendable hacer, como posturas. Convives con otras mamás, puedes compartir experiencias. Esta es mi misión y por eso estoy aquí, porque estoy convencida que ayudar a una mamá en estos momentos tan difíciles, cuando acaban de tener un hijo, estamos ayudando a nuestro mundo a ser mejor. ¡Suscríbete al canal!